Música, pintura, literatura, teatro. El arte en Nicaragua navega contra marea. En abril de 2018, los espacios culturales se redujeron al mínimo, pero la crisis, en lugar de detener la producción artística, la fomentó en diferentes expresiones. Ahora, la autogestión cultural es la única vía para dar un respiro a la creación artística en el país. La crisis evidentemente ha dejado a mucha gente desanimada, sin esperanza, pero también hay unas cosas positivas que es la gente, los autores, en el caso de los escritores, están escribiendo. Siento que amigos están escribiendo, están haciendo su obra en silencio. El panorama cultural creo que se ha ido transformando. Se ha reinventado de maneras creativas, se ha exportado mucho trabajo, porque muchos artistas han salido, entonces se ha dado mucho, mucho intercambio. Nosotros creemos que hubo un cambio cultural porque estaba mal visto sentirse bien o buscar espacios para distraerte, entonces sí hubo una especie de castigo hacia la población de que quería recrearse, pero esto mismo también la misma sociedad ha venido cambiando un poco la perspectiva de que realmente necesita el arte y espacios culturales como refugio, ya sea como medio de expresión de protesta o como para poder aliviar el dolor o la ansiedad que la misma situación genera. Los artistas se empeñan en usar todos los medios necesarios para mostrar y ser reconocidos por su arte. Esta ha sido su forma de resistir. Rápidamente ella reunió al Suki, consejo de ancianos y le dijo, señores, Hualpa, Hualpa está en peligro, el río me lo ha advertido. Pero en épocas de crisis el artista siempre tiene que encargarse de dar un divertimento y un sentido social a las personas para que se olviden por un momento, por un momento de lo que está ocurriendo y sobre todo desarrollar en el público un sentido de pensamiento crítico que inclusive te llega a retar como artista y no tener un público facilista. Mira, en la época de crisis nosotros invertimos en música, danza, títere, teatro, narración oral, stand-up comedy. Por la situación anormal que tenemos, no todo el mundo está con la disponibilidad, con la espiritualidad, no sé cómo decirlo, con el ánimo de ir a un evento. Ahora hay un poquito más de apertura, pero aún así cuesta. El panorama artístico ha cambiado después de abril del 2018. Siempre trabajando, pero diferente, pues con una atmósfera triste por todo lo que pasó, ¿verdad? O sea, muchos artistas, nuestras pinturas son para plasmar lo que sentimos, para desahogarnos, para dar un mensaje, ¿verdad? Entonces muchos artistas hablaron de todo esto, ¿verdad? De la crisis bajo su punto de vista. Y sí, sí, por supuesto, mi pintura cambió y la de muchos artistas cambió. La noche es una paloma travesti, paloma mujer, paloma gato azul, perezosa paloma de bocas rojas, pantera paloma y tigresa de las avenidas. En la medida en que se cierran los espacios, los artistas tienen que recorrir a la creatividad para llegar a más público. Creo que hay una necesidad, hay una necesidad de tener este tipo de actividades, de hacer exposiciones, de hacer ferias, de trabajar. Salir adelante siempre, pues, llevando nuestro arte y tratando de fomentarlo en la niñez y en los jóvenes. Desde la crisis se generan creativamente propuestas. He visto que hay artistas que han parado bajo la crisis, han hecho sus propuestas. Pero son propuestas contestatarias, son propuestas con perfil sociopolítico. Seguimos proponiendo, creemos que vamos a trascender. Aprovecharse de la situación, de la coyuntura y revalidar las propuestas, redireccionarlas de tal manera que sean perfiladas, de tal manera que logren el objetivo, que sean vistas por la mayor posible cantidad de gente. Si el reto es grande y es bien difícil y da coraje porque mientras el mundo avanza a pasos gigantes, uno está espantanado en lo mismo en Nicaragua. Y te das cuenta que afuera están publicando autores de tu edad y están promocionando su obra y vos te quedas con un libro rezagado, dos años de crisis sociopolítica y te das cuenta de que el tiempo pasa y es implacable y no perdona. Entonces, frente a eso, publicar, editar y buscar medios y espacios y alternativas para que no nos coma el tiempo. Ponerse a llorar porque hay una crisis sociopolítica y no podés editar o no podés publicar me parece imposible. Después, hay que ponerse a trabajar y sacar adelante este país, que es lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!